Ha capturado a una banda criminal llamada Los Pulpos, que serían los responsables de los asesinatos producidos en el mercado de Caquetá. Sería una guerra de bandas por el cobro de cupos en esta zona. En solo tres meses, ocho personas han sido asesinadas por esta pugna de bandas dedicadas a que a la extorsión o me pagas o te mato. Edith Tevez tiene el reportaje. En busca de esos perros, vamos a pisotear esos perros allá en San Martín, acá en Comas. Sanguinarios muestran todo su arsenal criminal. Amenazan así a delincuentes rivales por la hegemonía en el cobro de cupos en el mercado Caquetá. Un ilícito negocio que ha generado feroces enfrentamientos y ha terminado con sangre. Una banda criminal que quería extenderse, quería tener el dominio principalmente de esta zona de Caquetá, entra en conflicto con otra y es ahí donde empiezan a iniciarse estos enfrentamientos a balazos en vía pública. Según la policía, una banda criminal llamada Los Pulpos sería responsable de una ola de asesinatos producido en este centro de abastos. En solo tres meses se registraron ocho muertos, dejando en zozobra a los comerciantes que son extorsionados. Se develó el búnker donde guardaban armamentos, granadas y mensajes extorsivos. Caso omiso, no comunicarse. Se les atentará contra sus domicilios y sus unidades que ya se les tiene ubicados. Pero fueron capturados por la policía. Este es el Girón Martir Olaya en el mercado Caquetá. El 15 de octubre unos sujetos llegaron a este lugar y acribillaron a varias personas. Dos hombres perdieron la vida y dos resultaron heridos. Según la policía, el móvil sería la guerra por el cobro de cupos a los comerciantes en esta zona. ¡Aquel día a la una de la tarde, unos sicarios a bordo de dos motocicletas llegaron y dispararon contra cuatro hombres que se encontraban frente a un puesto de abarrotes. Los comerciantes atemorizados intentaron auxiliar a los heridos. Eran los hermanos Belleza Ramírez. El vigilante, Eiví José Coronado, de 38 años, de nacionalidad venezolana, falleció. Y Luis Antonio Martínez Ramírez murió en el hospital Cayetano Heredia. En el lugar se hallaron 17 casquillos de bala. Han tirado balas perdidas, ha habido niños, han habido muchas ancianas, personas que vienen a hacer mercado. Han correteado, se han caído, ha habido accidentes. No podemos seguir así. Investigación policial señala que desde hace unos meses la banda criminal llamada Los Pulpos intentó desplazar a los Belleza de Caquetá, quienes venían extorsionando a los comerciantes de la zona. Por ello iniciaron una guerra a muerte por tomar posesión de este ilícito negocio. Aquí los comerciantes y mototaxistas pagan cuatro soles diarios a los extorsionadores que los amedrentan día a día. Otro ataque similar en la cuadra 3 de la avenida Caquetá. A las 11 de la mañana, una ráfaga de disparos acabó con la vida de Omar Vandamellado, de 25 años. Tenía antecedentes por hurto agravado, lesiones y violencia física. Dos hombres también resultaron heridos. En este lugar se produjo una ola de crímenes. Desde el mes de julio, seis ataques contra miembros de bandas rivales que dejó ocho muertos. El 3 de octubre, en el Girón Martiro Laya, una cámara de seguridad grabó al extranjero Joel Ramírez Ramírez en una motocicleta. Conversa con unos mototaxistas. Al parecer recibía dinero de un comerciante y fue acribillado por unos sujetos. La policía hizo una exhaustiva investigación. Recabó videos y fotografías. Aquí se ve a dos sujetos. Uno de ellos lleva casaca de cuero. Según los agentes, sería uno de los sicarios. Y el otro, quien lleva capucha, sería Paul Joel Zabala Quisperima, de 35 años, miembro de Los Pulpos. Nos ha llamado la atención el conocido como Cheque, de apellido Zabala, quien sería uno de los principales integrantes. Incluso se le está haciendo una investigación por otros hechos criminales cometidos en el interior de este centro comercial de Caquetá. Y donde hay cámaras que ha logrado captar a los presuntos o a los homicidas. Y uno de ellos sería este presunto, este detenido. A besados criminales que enviaban mensajes amenazantes a otras bandas que se habían posesionado en esta zona de Caquetá. En busca de esos perros, le vamos a dar piso a todos esos perros allá en San Martín, acá en Comas o en Independencia. Activos perros. Mostraban todo su arsenal. Sobre una cama colocaron pistolas, municiones y este adaptador que se usa para dar estabilidad al momento de disparar. En otro video, seis sujetos con armas de fuego unen fuerzas y poder contra el enemigo. Este mensaje va para los peineros de Taua y de Pallé. Para los que subieron ayer a Carmen Alto a llevarse las autopartes del Chevrolet Zahí Blanco. Tienen 24 horas para devolver las autopartes. Si no, todo el arsenal va a ser para ellos. Según la policía, el cabecilla de los pulpos sería Carlos Peter Martínez Cuadros, de 33 años, alias Cholo Peter. Quien lleva el tatuaje de un demonio en la mano, a quien puña un arma y se graba. La división de robos de la Dirincri logró encontrar el búnker de esta banda criminal. Con un dron, sobrevolaron la vivienda ubicada en el asentamiento humano Carmen Alto, en Independencia. Al darse cuenta de la presencia policial, esta mujer agarra una mochila y lo avienta al techo de la casa aledaña. Los agentes subieron al techo y agarraron la maleta, que llevaba más de 500 municiones y varias armas de fuego. Acá hay una mochila, acá encima. Ahí va, botón, ahí va, botón. Por ahí, por la sonida. Toca la puerta de esa vecina, toca la puerta de esa vecina. Esa mochila de ahí. En un balde guardaban pistolas. En total, selló cuatro armas, 300 stickers con el logo de los pulpos y granadas de guerra. Ya cuando ven saliendo de este inmueble un vehículo, es intervenido, se dan con la sorpresa que encuentran stickers, encuentran municiones, caserinas, y es ahí donde en esa casa estarían habitando, estarían interactuando integrantes de esta banda criminal que azotó toda esta zona, principalmente la de Caquetá. Y otros elementos de convicción que van a ser útiles para soportar la hipótesis, para tener las evidencias de que estos delincuentes serían los presuntos autores de estos homicidios. Intervinieron a Brian Alfredo de la Cruz Sallán, de 34 años, su hermana Vera Lucía de la Cruz Sallán, de 38, Paul Joel Zabala Quisperima, de 35, y Alfredo de la Cruz Borda, de 70 años. Tenían mensajes que enviaban a todas sus víctimas, donde les daban solo 24 horas para comunicarse con ellos sobre lo que llaman seguridad en los paraderos de mototaxis. A partir de hoy, tienen 24 horas para ponerse en contacto con el siguiente número. Caso omiso, no comunicarse, se les atentará contra sus domicilios y sus unidades, que ya se les tiene ubicados. A otra de sus víctimas le decían ser del penal de Trujillo y tener ubicado su negocio en Mártir, Olaya, exigiéndole 15 mil soles por la seguridad y tranquilidad de su familia. ¿Su nombre es? Raúl Joel Zabala Quisperima. ¿Cuántos años? 35. ¿A qué te dedicas? Trabajo en mi vida. ¿Tienes antecedentes? Sí, tengo hace 15 años, tengo ingresos hace 15 años atrás. ¿A qué penal? Albregancho, hace 15 años atrás. ¿Por qué delito? Por deportivo. Personas que estarían también involucradas podrían ser un clan familiar en el cual también apoyan directo o indirectamente a los demás integrantes que sí tienen una labor directa en los hechos criminales que se vienen perpetrando en esta zona. La policía señala que se trataría de un clan familiar. Brian de la Cruz Allán es hermano de Miguel de la Cruz Allán, quien estuvo recluido en el penal El Milagro de Trujillo del 2014 al 2021 por tenencia ilegal de armas de fuego. Salió en libertad y volvió a delinquir. El 4 de septiembre fue intervenido una vez más en Independencia e ingresó al penal Miguel Castro Castro. Tras esto, Carlos Peter Martínez Cuadros tomó la batuta de la banda, teniendo como lugarteniente a alias Miguelito. Alfredo de la Cruz Allán, alias Brian, y Joel Zabala Quisperima, alias Trujillano, eran los que extorsionaban a las víctimas. Aliso Mendoza de la Cruz era la recolectora de dinero y la coordinadora, Vera Lucía de la Cruz. El tesorero, Alfredo de la Cruz Borda, de 70 años. ¿Qué nos llama la atención? El haber encontrado estos stickers de los pulpos con la intervención de este sujeto con su estadía en este centro penitenciario. Como ha estado en esta zona y donde hay, en ese lugar, hay una reconocida organización criminal conocida como Los Pulpos, este sujeto habría traído aquí este nombre, este logotipo para posesionarse en el sector de la zona norte de Lima. La policía está tras los pasos de los demás integrantes de esta peligrosa banda para frenar la ola de crímenes que viene azotando a los comerciantes del mercado Caquetá, uno de los centros de abastos más importantes de Lima, lugar donde todos viven atemorizados en medio de la extorsión y la criminalidad. Muy bien, y enseguida vamos a continuar en domingo.